¿Qué es la palabra de él? Yo diría que, por favor, te vamos a ayudar, pero no estés encadenada, es horrible verla así. Disculpame que te diga eso, pero todos las vamos a ayudar, ¿no es cierto?, pero que no esté encadenada. ¿Seguimos en pie de lucha? Bueno, seguimos. Pero es fundamental, fundamental que esto se termine porque es verdad, el problema de la limpieza existe. Ayer estaba una sola persona, luego a la tarde hubieron dos y así no puede ser. Entonces, como dije el otro día, la limpieza es fundamental para que el hospital y los pacientes tengan la óptima atención. Es decir, en un hogar es fundamental la limpieza, ¿cuánto más no va a ser acá en un hospital? Y más con la injusticia de que esta chica no haya percibido su salario y tengan que ir a El Dorado y volver. Yo pienso que acá ustedes también tendríamos que ver que la compañía, la empresa, alguien de la empresa venga y se haga cargo y les traiga el salario aquí. Ellos no tienen por qué ir, ¿de acuerdo? Porque 20, 40, 30 pesos es muy difícil, ¿eh? ¿Tienen que ir a Posadas, doctora? Y bueno, por eso mismo, esto hay que gestionarlo. Estamos en Iguazú, estamos en la ciudad más oriental, digamos, de la provincia. ¿Ir a Posadas cuánto cuesta? Entonces, ¿cuánto van a recibir de bolsillos yendo y viniendo? Se tiene que terminar esto, ¿eh? La tercerización tiene que ser acá en la ciudad. Luchemos para que sea Iguazú 100%. Luchemos para que sea Iguazú 100%.